el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana allá en Palacio Nacional entre otros de los temas que tocó fue el de cuando le preguntaron sobre los asuntos políticos que es lo que sigue ahora con la cuarta transformación con las siguientes designaciones de candidatas y candidatos para los diferentes puestos de elección popular y demás y pues él dijo ya no me pregunten de eso yo ya entregué el bastón de mando el día de ayer como lo dimos a conocer aquí en la emisión matotina con Teodoro Rentería Villa se bueno yo ya entregué y ahora pues yo me voy a dedicar al gobierno y Claudia Sheinbaum se dedicará al movimiento al movimiento de regeneración nacional vamos a escuchar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador un planteamiento de él y dos él pidió que la pregunta más importante se hiciera en urnas en una urna en urna en urna que dije en urna o sea se iba a una a un domicilio se dan todas las preguntas es que estoy al post covid me pero ustedes me ayudan entonces se hacen las preguntas pero hay una que el planteamiento era que se arrancara al final se hizo un como un disco y que la persona que estaba siendo consultada se hacen preguntas generales como todas las encuestas pero esa pregunta que es a quién quieres ya listan los nombres pueden haber otras quién tiene más presencia quién está más cerca a la gente este quién es más honesto todas sí pero esa pregunta él pidió que fuese voto secreto y en urna y yo establecí en mi documento que se hiciera de esa manera incluso hubo un agente hace poco mitoski que dijo que esa forma de consulta le beneficiaba a marcelo porque según mitoski yo no comparto ese punto de vista que es una encuesta abierta a todos es donde se decide encuestar de acuerdo a la muestra entonces mitoski dice son los seis nombres y se debió poner ninguno porque hay quienes no van a votar por Morena y podían decir ninguno me chocan al no poner ninguno según mitoski eso le ayudaba a marcelo porque como es sabido él tiene mucho jale en clase media las obras que hablemos más sobre los programas esto denuncias de corrupción que me ayuden en todo esto para que se acabe también lo del el último año en que este sí no me gusta decirle así porque Hidalgo era un gran hombre el padre de nuestra patria pero así se le bueno pues ya de ahí como suele suceder se fue a hacer un recorrido por las cosas las anécdotas que recuerda de la historia de México en concreto bueno dijo ya no me pregunten de eso la manera de distanciarse de la dirigencia del movimiento de regeneración nacional pues será ya no hablar al respecto ahora será responsabilidad de acuerdo con lo que dice el presidente de la república de Claudia Sheinbaum Pardo